¡Muy buenas! Estamos continuando con la historia de Half-Life. Nos habíamos quedado en esta parte, pero no recuerdo cómo... He venido de este agujero en el episodio anterior. Pero ahora, no sé... Aquí debe de estar la... ¡Ah, sí! ¡Bien! Se activa, creo. Sí, se ha cuidado. ¡Ah, sí! ¡Bien! Entonces creo que tenemos que activar este ataque. Sí, sí. Sí, sí que sí. Sí que sí. ¡Sí que sí! ¡Ah! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ah, intento subir! ¡Bien! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Bien! Ahora sí, esto sí que sí me va a teletransportar. ¿Qué voy a guardar? Un momento de guardar. ¡Vamos! ¡No podréis ganar! ¡No podréis ganar! ¡Hala! Energía de esta ventilación. Energía recibida... ¿Yo no lo falle? ¿En serio? Una. Eran cuatro misiles. Tres misiles. en realidad dos uno no me queda nada siete balas de esto no, se me van a acabar ay dios, me voy a quedar sin balas y estas cositas me van a estar pegando tenemos que matarlo así o así ala, ala, ala en lo que recargo me escondo ah, la shit encima me lo marqué como radiactivas a las pequeñas arañas que deja ahí no se pasó ah, brinca, brinca, brinca lata, brinca esta cosa es la que no muere o sea, creo que estoy gastando balas de más estoy desperdiciando munición me parece esta cosa se va y yo iría por ella tengo muy poca vida, pero energía establecida energía establecida ¡ah! que ra que ra que ra y me tengo que mover rápido Así es Mira, moverse rápido Ala, ala, ala Póngate otro cañonazo Venga, a granadas Muérete Muérete ¿Una esa cosa es invencible o qué? No, porque estoy desperdiciando balas Quema largo Quema largo, quema largo, hijo Porque estoy desperdiciando balas contigo Voy a curarme aquí en la aguita milagrosa Uff, en la aguita milagrosa de la vida Y de la muerte A ver si no, así ¡Venga! No sé, no me lo esperaba No sé, creo que tengo que matarlo Pero no puedo matarlo Entonces, supongo que debe de haber algo aquí No, aquí no hay nada Entonces, sí, no hay de otra Uff, es de este lado Tengo que salir a matarlo, me parece Au Al menos que me pueda yo ir Por aquí que... No, no creo Alá, ¿a esos cuadros qué? Alá Le está igual que ahí Le está igual que la araña No, no le estoy haciendo daño Porque le pongo a pegar Bien, le pongo a veces No bolas, que me mate, que me mate Que me mate, porque la he regado Completamente Sí, la he regado Pero miren, o sea, le he visto las granadas Ahí abajo, en la panza Y si si le está haciendo daño Si si le está haciendo daño Eso es Venga Espera, espera, espera Espera, que no quiero brincarla Eso es Lo que quiero es curarme No sé, pues creo que lo que queda ahora Es gastar Pues esto Aunque Creo que más bien voy a ir por gastar esto Sí ¡Hala! Ok Ya, ya se lo rompo Ya se le ha rompido la panza Parece que ahora sí ya se le ha rompido la panza No sé, no la tenía así No la tenía así, negra No sé No, es que no la tenía, negra Ya he hecho que se vaya Bien, bien, bien Me ha abierto la puerta Entonces, ahora sí Ahora sí nos podemos ir Ahora sí nos podemos ir ¡Woooh! La estoy vaciando y... No se me muere No se ha quedado atorado No, ya, ya, ya he brindado Ok Nos hemos quedado atorados, vamos ¡Hala! No se me ha quedado sin balas ya El problema es que... Ya no tengo balas Esto... Me sigue haciendo mucho daño Pero no, no, no me estoy haciendo nada de daño con estas cosas, ¿no? No sé si se llama hasta arriba No No, las arañitas me están matando Con esto sí que le hago a mí Pero desafortuna... ¡Ah! La... Desafortunadamente tengo muy pocas balas con esto Pareciera que no le hago daño con esas balas No sé Ya estoy por morir, así que... Nada bueno, nada bueno No, pues no Es que sí, me marque como si... Como si no le hiciera daño cuando... Cuando le disparo con algunas otras armas Estoy trabado ahora No sé... No sé si caer o no O intentar matar a veces No se me ha terminado cayendo Pareciera Sí, me ha terminado matando Matar De la estructura 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 de Creo que las garras son las que me hacen más daño Más que las herramientas Ya, ya bajo Ya, está muerta Bien, está muerta ¿Qué? No, no me jodas Ay, no me jodas, ¿es en serio? Ya la voy a matar No tiene que morir ahí Bueno, creo que Ya, ya se va Ahí, ahí, ahí brinca No quiero caer Vamos a recargar, vamos a recargar Mientras recargamos Agarramoslo de acá Bien Uf, 29 de vida 29 de vida No es nada bueno Y estas cosas no me están ayudando Las malditas arañitas me están notando Tiro de vida Me ha notado Uf, uf, uf Creo que con lo que más daño le hago es con eso Sí, creo que es con lo que más daño le hago, no sé No tengo idea Están que me matan Estas cosas Ya murió, ya murió Vamos a guardar, vamos a guardar Pues no, vamos a guardar Ala Ah, no jodas ¿En serio? ¿Con lo hemos abierto? Bien Ok, vámonos por acá Ah, joder No No, no, malditas arañas No, no No me matarán ¿Qué? Ah, jajaja No jodas ¿Es en serio? No puedo ni hacerles nada Estoy muerta Bien, bien, bien He matado a una, he matado a una No Hola No, no Cargando ¿Qué habéis hecho? Ah, me he logrado ¿Qué habéis hecho? Me he logrado Pero sin vida Me he logrado pero sin vida Ah Ok Ok, la canción No, está muy cañón Sin vida más Ok Muertos dos Ala, ala, ala Vale, ya que hay otro Dale, ya que hay otro ¿Hay algo más? No Vamos a guardar Dale Dale ¡Gracias! 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 Una escase de arriba Vamos a guardar Vale Vale ¡Hala! ¡Hala! ¡De nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No jodas! Tengo cinco de griega Tengo una oportunidad Ok, ¿me voy por esto? Ah Ah Mala idea Mala idea Vamos a por este Vale Y por aquí salía uno de planitas Aquí estás amigo Aquí estás amigo ¡Hala! Sin vida No 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 Déjame ver Muerte inminente del usuario Sí, lo sé Tengo que poder matar a Esta cosa No No sé de quién me está matando No sé de quién me está matando Ahora Viene El Jueguitos Jueguitos Vamos a guardar Ahora Lo siguiente Me parece Es Subir a esas plataformas Pero Sin vida Está muy cañón Sí, sí Está cañón Sí, sí Bueno ¿Qué di... Ah, no jodas ¿Es en serio? ¿Vuelvan a salir? ¿Vuelvan? No Está muy cañón ¿Querés? ¿Regresaré o no? No sé No sé Lo que tengo que Vale Ok, ok Vamos a ver No No Si tengo que subir A una vez Plataforma Creo que la mejor opción Para mí ahora Es aventarme En este agujero Si moriré 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 Inminentemente No Pfff ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Vamos a intentar Por ese agujero Venga 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 No me mates ¡Hala! No Ese hoyo No me mató ¡Oh! Así que es por ese hoyo Ok, es por ese hoyo ¿Qué habéis hecho? 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 No, no quiero morir Nooo No, está muy cañón Necesito llevar más vida Me parece Así que Vamos a tener que regresar Pero pues En el próximo Continuaré Así que Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima